Plana sesión en el IBEX que sigue pegados 9.500 puntos. Dentro del selectivo destacan las alzas de Mediaset y Sabadell con las caídas de Viscofan. En el continuo Parque Reunido se dispara tras recibir una OPA. Dentro del Frente Empresarial destaca también Día que ha adelantado sus cuentas trimestrales. La cadena de supermercados prevé pérdidas de entre 140 y 150 millones de euros. Finalmente en Wall Street los futuros vienen planos a la espera del PIB de Estados Unidos.